Banantiales Banantiales ya es la primera comunidad sustentable de la Argentina, un hito conseguido gracias a una certificación internacional y de eso hablamos esta noche en el inicio de Economix Verano. Tener una reducción de la emisión de carbono y bueno, y eso creemos que es algo que viene para quedarse y que en los próximos años, acá en Argentina y en América, vamos a estar hablando todos de este tema. Economix con Roxana Acoto